Además, viejo, siempre está buscando ahí los que winen. Sumo Cizaña. Sumo Cizaña. Llegó a TVN y está en rojo. Aquí está, Sumo Cizaña. A ver. A ver. Nelson, ¿tú sabes por qué no te salió bien el pascuense? Ja, ja, porque no viniste a bailar aquí. Gatito, gatito del amor, cuéntame, ¿qué está pasando en rojo? No, que Jason es un qué. ¡Machamero! Fuera del canal, sí estás con romance. ¿Qué te dijo eso, Sumo Cizañento? ¿Tú? No, yo no te he dicho eso. Y si no me lo dijiste tú, me lo dijo ella. Sí, es verdad. Muy bien, muchas gracias, que te vaya bien. ¿Lo reconoces? Sí. Aquí tenemos al número uno, la number one, a la que la tocan y se pone a llorar. Natalia. Ya está llorando, no podemos seguir la nota porque ya está llorando. Observen, aquí atrás se están poniendo de acuerdo a quién van a eliminar esta semana. Y después dicen que son todos amigos. Yana lo dijo todo. Dijo que entre tú y Pinilla había miles y miles y miles de kilómetros de diferencia. Pinilla tiene money, plata. Él no. Entonces yo le dije, si pusiéramos a la balanza, a ellos dos, ¿a quién elegirías? Y me quedo mirando y me dijo, a Pinilla, porque peso, de peso, no tiene nada. Bueno, no me elige, chao, no importa, me buscaré otra persona. Que se busque otra. ¿Tú qué dirías? Eso, que se busque otra. Pinilla o peso. Uno o dos. Buena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Opción uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, así como lo hice sumo. No, no es así. ¿Cómo es entonces? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo conozco más. Ya tuvimos algo y... Por eso puede ser... La preferencia. Pero no es por lo que dijo... ¿Peso perdió tu opción? No. No. ¿Hay luz para peso? Siempre hay una luz de esperanza, dice. No, pero no siempre. Por ejemplo, no sé. Leandro, ¿tiene una luz de esperanza? Sí. Ah, ¿todos tienen una luz de esperanza? No, por eso te hago la pregunta. No, no. ¿Pero con quién? No, contigo, contigo. Ah, no, conmigo no. Ah, entonces eso yo hago la diferencia. ¿Peso tiene luz de esperanza? Sí. ¿De qué tamaño el foco? ¿Una ampolleta de cuánto? ¿De cuánto? De 20, de 100. De 20, de 25, de 100. De linterna. De linterna. Ah, o sea, alumbra poco, ¿ves? Alumbra poco porque él no se da a relucir. Él no se da a conocer. Claro. Se tiene poca fe. Sí. ¿A ti te gustan los hombres más cancheros? Más cancheros, sí. Se podría utilizar esa palabra. Más cancheros, pero más cancheros en el... No me gustan los tipos que se creen como el cuento, eso no me cargan. Sino que son, son como ellos, pero se muestran así. Y habla conmigo y se acerca. Este gallo no habla contigo. No, no habla contigo. Te tiene susto. Puede ser. Peso. No, yo no estoy diciendo que me tenga miedo. A lo mejor él es tímido, porque yo también soy un poco tímida para estas cosas. Sí, ayer cuando te estabas riendo, cuando te caíte, no te lo tímida. No, pero es que ahí fue en el momento, que me dio mucha risa y no podía controlar, porque me dio ataque y no me acordé. ¿Hoy día va a bailar de nuevo? ¿Y bien? Sí, hoy día bien. ¿Va a ser con humor? ¿Con humor? Vamos a tratar de que sea con humor, pero bien hecho. Me está llamando peso. Me está llamando peso. Peso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa eso? Cada día te hay más chacón, viejo. ¿Qué pasa? No, quiero... Bueno, quiero decir, si es que es verdad lo que hice de la plata, Pucha, el pin... Pinilla tiene mucha plata, pero... Pucha, uno más uno, chiquillo. ¡Pelota! ¿Cachai, onda? Es pura, es pura... Usa la cabeza para puro... ¡Pelota! Para puro... ¿Cómo no entendí uno más uno qué? Pucha, en las matemáticas, nada, es pura pelota. Nada más. Nada más que para eso. Para pelota. Para pelota, nada más. Pero si él no tiene la culpa, viejo. Usted tiene que... ¿Viste que las matáis? No. Si tú que hay que atacar al rival, viejo. No hay que ni pescarlo. Mala táctica. Usted vaya de ella, nomás. No, ella no. ¡Oh! Te tenís poca fe, ¿ah? ¿Ah? Pero tampoco soy arrastrado. Si no me pescó la primera vez.